Uno más y tendríamos ganadoras, por favor. ¿Están preparados? Hice uno, dos, ¡extremo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Punto! A ver, ¿cómo fue esa repetición? Por favor, a ver, pongan. La soltó y las dos al suelo. En este momento vamos en un empate. Sí, eso sí, uno, uno. Vamos al desempate. Ok, por favor, se preparan, pero las que pierdan tendrán un castigo. ¡Ah, caray! Ok, ¿están listas? Sí. Hice, ¿se preparan? Está lista, está bien, preparada. Sí se está saliendo un poquito la llanta, ¿eh? Dice, uno, dos, ¡extremo! ¡Vamos, Liriana! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Y tenemos ganador equipo de Zulema y Ati.